¿Qué tequio es una palabra anáhuatl que significa ofrenda? Es ofrendar lo mejor de uno en beneficio de todos. En las comunidades de los pueblos originarios de México y de todo el mundo, el tequio se usa para mantener el tejido social sano. Es una manera de que el nosotros esté por encima del yo. El tequio es también una forma de detener el egoísmo, de que el egoísmo no nos gane. En momentos de tragedias y de calamidades, como la que estamos viviendo en México y el mundo, es cuando los pueblos, las comunidades, los países, las naciones, sacan su fuerza de la reserva espiritual y de la memoria ancestral. Hoy la circunstancia nos está exigiendo, en el mundo entero, hacer tequio. Ayudar a los otros, pensar en el nosotros, eliminar la negatividad, eliminar el egoísmo y simplemente abocarnos para ver cómo yo puedo ayudar a alguien más. Y la mejor forma de ayudar a alguien más es estando yo lo más fuerte posible. Ayudar al otro me fortalece. Juzgar al otro me debilita. Ayudar al otro me enriquece. Me ayuda a comprender un momento. Si tienes que salir de tu casa por algún motivo para ir a comprar alimentos, trata, si es posible, de llevar alimento para las personas que no pudieron quedarse en sus casas porque tienen la necesidad de estar afuera. Si vas a salir también, piensa en los perritos callejeros que en estos días no va a haber nadie, nadie que les dé de comer. Déjales agua, déjales un poco de croquetas. Y si tienes ideas de cómo podemos hacer tequio colectivo, mándanoslas. Nosotros las vamos a empezar a compartir. Tenemos que enfocarnos en la comunicación que sana, que ayuda, que construye. Este es el momento de la integración, de la construcción. México va a salir fortalecido porque tenemos una reserva espiritual muy poderosa y una memoria ancestral de la era, de la época, en cuando entendíamos lo que significaba el todos somos uno. Es entregar lo mejor de uno para poder recibir lo mejor de todos. Es el momento de ver al otro como la oportunidad de salvarnos. Es el momento de ver al otro como la oportunidad de perdonarnos. Es el momento de ver al otro como la gran oportunidad de hermanarnos de verdad. De esta tenemos que salir más fuertes que como estábamos. Y la única posibilidad es ayudando al otro. Tequio es el principio del todos somos uno.